Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al que hacer de las organizaciones sociales en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. ¿Qué tal, amigas, amigos que nos están sintonizando a través de su programa Ventana Ciudadana? Un gustazo estarnos encontrando a través de las plataformas de ARPA, a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través de la 92.1 y a través de todas las radios que son parte de ARPA, este esfuerzo de comunicación popular que tenemos en todo El Salvador. Así que gracias, hoy no tengo cafecito porque se me olvidó ofrecerles café, pero aquí a mis invitadas las tenemos con agüita. Y ya les voy a decir con quién estoy. Así que vamos a poner efectos de aplausos ahí, Eduardo. No, así con la mesa lo vamos a hacer. Bueno, comentarles, noviembre. Sin duda que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un mes en donde, además de conmemorarse, se hacen muchas exigencias y se hacen muchas demandas. Por supuesto, no solo en este mes, sino que hay deudas históricas para poblaciones muy vulnerables como las mujeres, niñas y adolescentes. Y como Ventana Ciudadana quiere, en este momento, promocionar y además de promocionar, reflexionar sobre los temas que se trabajan en los territorios para ir reduciendo, en primer lugar, esas brechas de desigualdad, los índices de violencia y otros factores que sin duda son deudas históricas que los estados han tenido, nos tienen por décadas completas. Así que para hablar de eso y de esas experiencias, tenemos aquí en cabina, que hizo el tiempo para venir a platicar con nosotros, a Marielos Pérez. Ella es miembra de Alerta Raquel, una iniciativa colectiva para la búsqueda de mujeres desaparecidas en El Salvador. Y también tenemos a, ahí se me olvidaron los redobles. Voy a volver a decir. Marielos Pérez, ella es miembra de Alerta Raquel, y ya lo habíamos dicho, y Verónica Guerra, que ella es integrante de la mesa de salud sexual y reproductiva del Foro Nacional de Salud. Son espacios en colectivo que tienen muchos esfuerzos y los vamos a ir conociendo a través del tiempo. Así que nada, gracias Marielos por estar aquí. Bueno, la verdad es que es un gusto estar aquí y se siente bien alegre el espacio y poder compartir un poco sobre lo que nosotras hacemos como Alerta Raquel. Bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Soy Verónica Guerra y también es un placer estar acá compartiendo un poquito del trabajo que realizamos y que para nosotras sin duda es sumamente importante porque hay muchos elementos que afectan a las mujeres y que es necesario señalarlas. Y bueno, también me sumo que esta lucha también está llena de alegría porque el dolor se contrarreza con la alegría y con el acompañamiento y bueno, somos mujeres que trabajamos en esa sintonía. Perfecto, así que empecemos. Antes que nada que la gente conozcamos qué son cada uno de los espacios en los que ustedes están militando, digamos, sin duda. No sé quién quiere empezar. Aquí la pelota es de todas, así que vaya, vamos con Marielos. Pregunta uno, Marielos, del examen y de la PAES. No, mentira. Este, danos a conocer. Ya viene bien preparada, con tantos años de militancia. Comentanos qué es más a profundidad la iniciativa que ustedes tienen como Alerta Raquel. Bueno, Alerta Raquel nace en el 2019 por iniciativa, verdad, de un grupo de jóvenes que forman parte de la Asociación de Mujeres Ixchel. A raíz de la desaparición de Raquel, que también era nuestra amiga, verdad, ella desaparece un 24 de noviembre del 2019. Y a raíz de eso, de la problemática y de ver cómo tenían que accionar, verdad, al momento de su desaparición, de ir a poner una denuncia a la fiscalía, a la policía, y ver que esas instituciones no le daban seguimiento al caso. Entonces, de ahí surge la idea, verdad, y la necesidad de crear esta alerta, esta alerta donde se pueden compartir alertas tempranas de niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas. Entonces, son, es una plataforma digital en Facebook, Instagram y Twitter, donde hacemos un monitoreo constante de casos de niñas desaparecidas y los publicamos, verdad. También les damos seguimiento y hacemos, tenemos alianzas con otras organizaciones donde cuando tenemos estos casos los referimos para que les den seguimiento. Entonces, ya para este año ya llevamos tres años. Ha sido un recorrido de mucho aprendizaje porque, como les decía, fue una iniciativa de jóvenes, verdad, que nunca habían trabajado en el tema de desapariciones. Pero en el camino hemos ido conociendo otras organizaciones que trabajan en el tema, hemos ido conociendo familias que buscan a sus desaparecidos y así hemos ido aprendiendo y hasta ahora, verdad, que seguimos acompañando a las familias y también a la familia de Raquel, que todavía ella sigue desaparecida y que esperamos en su momento encontrarla. Esas plataformas están en Twitter, decís, en Facebook, están como Alerta Raquel. Sí, sí, Alerta Raquel. Y también nosotras tenemos una matriz de datos, verdad, que es donde llevamos todos nuestros registros de todos los casos que llevamos registrados durante estos tres años. Ya vamos a ir hablando más a profundidad sobre estos temas. Verónica, pasa la pelota para Verónica. Contanos un poco de qué trata la Mesa de Salud Sexual y Reproductiva y la historia que tienen y el trabajo que hacen. Bueno, comentar que la Mesa es una de las cuatro mesas sectoriales del Foro Nacional de Salud, en el cual surgió a partir de la reforma de salud del 2010 y que ha venido extendiendo su trabajo en la medida de que los contextos hacen necesario hacer análisis diferenciados. Y la Mesa de Salud Sexual y Reproductiva nace en el 2011, donde era necesario hacer un abordaje de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad como población LGBTI, juventudes, adolescencia, que si bien es cierto, hay como una serie de servicios, pero que estas no son reconocidas como derechos. Entonces, por lo tanto, era necesario hacer un abordaje desde una mirada de los derechos humanos, pero también desde un análisis de género feminista. Y es así como surge en el 2011 y empezamos a generar diferentes estrategias. El tema de la violencia contra las mujeres no es solamente, por ejemplo, en su expresión máxima que es los feminicidios o el tema de las desapariciones de los cuerpos, sino que también hay otras violencias que son importantes hacer esos abordajes. Y en el campo de la salud, el foro ve la necesidad de que es necesario hacer un trabajo más como fino en el tema de la salud sexual y reproductiva, donde es necesario hacer un abordaje con las comunidades, con los liderazgos, pero también con las instituciones, porque las instituciones brindan estos servicios, pero a veces carecen de estos enfoques. Y entonces era necesario hacer una mesa de diálogo, de discusión y también de empoderamiento tanto de las comunidades para la exigencia de estos derechos, pero también desde las instituciones pudieran asumir las responsabilidades que son competentes de ellos y que son necesarias hacerlas desde esos abordajes diferenciados. Y es así como en nuestro trayecto de trabajo hemos participado en espacios de toma de decisión, en la elaboración de políticas públicas de salud, de protocolos de actuación para atención a mujeres, para atención a niñas, adolescentes, para personas LGBTI. Hemos acompañado los diferentes procesos que se han desarrollado en el Ministerio de Salud, pero que en la medida de lo interesante de los trabajos cuando estamos ahí, y bien lo decía Marielos, la práctica nos va llevando a verlo desde otra perspectiva. Entonces hemos ido trabajando y metiéndonos en el tema de sistematizar también vulneraciones de derechos, acompañar a liderazgo comunitario, a organizaciones sociales, en posicionar alguna demanda en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Sin duda que a lo largo de este trabajo, Marielos, se van encontrando bastantes sinergias, ¿verdad? Y en este caso espacios y colectivos con los que se puede articular. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde el 2019 y desde que ya están ustedes como colectivo alerta, Raquel, con los diferentes sectores que ustedes han podido hacer esas sinergias? ¿Y cuáles han sido las experiencias, tomando en cuenta que vivimos en un estado, hablando sistemáticamente, en tema de sistema que es prácticamente nada contra la corriente en un tema de prevención de violencia o de exigir derechos en este tema? Sí. Nosotras, como alerta Raquel, formamos parte de los grupos de trabajo de personas desaparecidas. Y como les comentaba antes, con algunas de estas organizaciones, nosotras tenemos alianzas, ¿verdad? Entre ellas puedo mencionar a Les Paz, que nos ayuda con apoyo psicológico, jurídico para las familias, también asistencia médica, de ahí con ASDEU, que ellos también, como hemos conocido organizaciones, pero también en el mismo momento hemos conocido a las familias. Entonces, se han formado bloques, ¿verdad? Y se ha formado el bloque de búsqueda de personas desaparecidas, que ya es una iniciativa de familiares con organizaciones que buscan a sus desaparecidos. Entonces, siempre, ¿verdad?, es difícil porque es un tema que también no es muy visible, porque las desapariciones fueron durante el conflicto armado, pero también en estos tiempos siguen desapareciendo, nos siguen desapareciendo a las mujeres, hombres y también niñas, ¿verdad? Entonces, siempre es un camino muy, yo digo que es muy bonito porque aprendes y puedes acompañar de diferentes maneras a las familias. Entonces, en estos grupos hemos construido nuevos trabajos, como hemos aprendido cosas. Hace poco fuimos a México también a tener otras experiencias, ¿verdad?, con familiares que buscan para poder nosotras traer esas experiencias y ponerlas acá con las familias. Bueno, y bueno, la Mesa de Salud Sexual y Reproductiva, al ser integrante del foro, también tiene otros espacios en donde se hace sinergia, espacios en colectivo. ¿Cuáles son y cómo empuja la mesa algunos temas que tienen que ser de importancia, sobre todo en temas de violencia contra la mujer, las niñas y adolescentes? Bueno, quizás comenzar compartiendo que nuestra área de trabajo son como en tres líneas. Una es en el tema de articulación con los liderazgos, con colectivos de mujeres, de juventudes, que es con los grupos que se hacen mayor énfasis en el trabajo en salud sexual y reproductiva, con intersectoriales y también otra área que tiene que ver con la incidencia política, porque no solamente es de potenciar, sino que también, o de fortalecernos también a nosotras mismas, porque el tema de los procesos organizativos y de empoderamiento no son unilaterales, son aprendizajes colectivos y eso nos permite ir también construyendo propuestas, ¿verdad?, de hacia dónde o qué es lo que queremos hacer. En ese sentido, hemos ido metiéndonos en espacios de discusión, tanto a nivel pequeño, ¿verdad?, en los gobiernos locales, con las unidades de salud, acompañamos los procesos de las comunidades, monitoreo para el tema de la prevención de muertes maternas, por ejemplo, que es un dato que ahorita, o sea, el tema de la violencia, y quiero hacer énfasis en eso, el tema de la violencia no es solamente la que ejerce un hombre hacia una mujer, también el Estado es un vulnerador de derechos en muchas ocasiones, entonces es necesario también ir señalando eso. Y en ese sentido hemos ido trabajando y vemos cómo es necesario hacer otras sinergias con compañeras, que es importante denunciarlas, por ejemplo, este mes de noviembre, bueno, nosotras nos mantenemos haciendo trabajo todo el año, aunque este mes es significativo para nosotras, porque es una herida en la memoria histórica de las mujeres, de recordar, por ejemplo, a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas a golpes en una dictadura, y vemos que la historia se va repitiendo en todos nuestros países. Entonces, este mes nosotros nos sumamos a otros esfuerzos con otras organizaciones, con feministas, con ambientalistas, con sindicalistas, para posicionar las diferentes vulneraciones de derechos que vivimos las mujeres en un sistema capitalista, patriarcal, y que al final esos grandes sistemas opresores nos condicionan o nos ponen en una desventaja ante los hombres, y que por eso es necesario hacer esos análisis diferenciados en todas las áreas, no solamente en salud, no solo en el tema de seguridad, que aunque son como dos temas bien visibles en nuestro país, y que son como los menos presupuestados por las instituciones, de hecho, es muy lamentable, ¿verdad, María? lo que este presupuesto del 2023, vemos cada vez la misma tónica de estos años anteriores, reducción, reducción de presupuesto, donde estamos viendo que las muertas, las desaparecidas, las violadas, las seguimos poniendo las mujeres, y el Estado salvadoreño no toma una postura clara políticamente, o en las políticas públicas, para atender esa situación. Entonces, nos toca unirnos y seguir demandando juntas. Marielos, la importancia de seguir en estos esfuerzos, y también como colectiva Raquel, alerta Raquel, ¿qué se viene este mes? ¿Y qué se tiene preparado? ¿Actividades, etcétera? Para este mes, estamos trabajando, bueno, yo creo que es importante mencionarlo aquí, porque estamos preparando un festival de música, que se llama Resonarte, ya desde el momento los invito, ¿verdad? Es una iniciativa de las Musas Desconectadas, y en coordinación también, y en apoyo de Asociación de Mujeres Ixchel, Revista La Brújula, y Alerta Raquel, ¿verdad? Esto es en... lo vamos a hacer para el Día Internacional de la Eliminación por la Violencia contra las Mujeres, y es desde ahí, ¿verdad? De hacer algo reivindicativo, pero desde la música, mujeres artistas, de luchar desde ahí, desde el arte. Entonces, esa es una de las actividades que estamos preparando desde hace un año, porque va a ser algo fuerte, es un festival con diferentes mujeres artistas que vienen de Centroamérica. ¿Todavía se está planeando el lugar? El lugar, la fecha, sí, ya la tenemos, es el 27. 27. 27 de noviembre. El lugar todavía estamos en veremos. Así que ya saben, ¿verdad? ¿27? Sí. ¿Tarde, mañana? ¿Todo el día? Comienza como a las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Y pueden seguir en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, la página de Resonar FES. Resonar FES. Resonar FES. Y ahí pueden ir viendo, ¿verdad? las noticias que tenemos. Bueno, yo creo que también la importancia, porque además de exponer el trabajo que se hace, la importancia en este sentido, porque como país tenemos, ya está mencionando Verónica, hacía también el análisis del tema presupuestario, que ahí te da una luz de cuál es la importancia y las prioridades de un gobierno. Y cómo valoran ustedes, o cuáles retos ven ustedes como espacios colectivos que hay que seguir insistiendo y que siguen siendo grandes deudas históricas. Hacer esa reflexión. No sé quién quiere. Aquí el micrófono es abierto. No, yo creo que desde que hemos venido acompañando a las familias es bien triste, ¿verdad? Porque lo primero que hacen las familias es poner la denuncia en la fiscalía, en las policías, pero después de poner la denuncia, ya no reciben más información de cómo va la búsqueda de su familiar. Cuando ya tenemos un protocolo de acción urgente, que es el PAU, y que dice a las autoridades que tienen que darle seguimiento a la búsqueda. Entonces, yo pienso que si las familias no tuvieran a estas organizaciones, como Alerta Raquel, SPAS, ASDEU, el bloque de búsqueda que les está acompañando, no tuvieran información, ¿verdad? Las autoridades de verdad dejan a las familias sin más información y es bien fuerte, ¿verdad? No tener, no saber nada sobre cómo va el caso de tu hijo. Entonces, yo creo que esa es una de las partes más importantes que el Estado le debe a las familias que buscan. Bueno, en cuanto a salud, pues no sé ni dónde empezar. O sea, tenemos altos retrocesos. Por ejemplo, incremento de muerte materna. Si bien es cierto, hay una reducción que no es, o sea, es significativa, pero no deja de ser alarmante en el tema de embarazos en adolescente. hay todo un déficit, ¿verdad? Para apostarla a este trabajo, sobre todo hoy que hay más restricciones con el tema de la educación sexual, la educación integral en sexualidad en los centros escolares. Entonces, hay diversas luchas. Por ejemplo, también las mujeres siguen muriendo por embarazos ectópicos. Por ejemplo, cuando sabemos que si hubiera una despenalización del aborto en causales específicas de salud, por ética, en el caso de las violaciones sexuales, seguimos enfrentando esos hechos y tenemos niñas de nueve años violadas que están dando a luz y que ponen en peligro su propia vida. Entonces, y el Estado ha tomado la decisión sobre sus cuerpos desde 1998. Entonces, tenemos deudas también en el tema del acceso a los anticonceptivos. O sea, en El Salvador las mujeres enfrentamos que hay un desabastecimiento en el tema de anticonceptivos y si vos vas a comprarlo a una farmacia, pues, lo que te dan es publicidad para que seas fiel cuando vos solo estás cuidando de tu salud. Entonces, el tema del acceso a la salud sexual y reproductiva está tan vinculada con el tema de la violencia contra las mujeres debido a que el sistema, el Estado, la familia, el compañero de vida son los que toman decisiones sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, sin duda hay mucho trabajo que hacer. Es necesario que los Estados le apuesten a la salud sexual y reproductiva porque esta no es, y quiero hacer énfasis en esto, no es un servicio que nos regala, es un derecho que ha sido, o sea, que esta lucha histórica de compañeros y compañeras por los derechos de la segunda generación no fueron en valde. Entonces, es necesario poder seguir apostándole a que los Estados garanticen esos derechos. y bueno, nosotras seguimos visibilizando los desabastecimientos, las reducciones o cierres de algunos espacios donde están obligados a brindar este servicio. Entonces, sí, tenemos muchas cuestiones todavía por qué luchar. Seguimos también denunciando cómo las mujeres, las niñas siguen muriendo en las salas de partos por no haber sido atendidas y que lo más grave es que no hay un espacio de discusión, de interlocución entre nosotras, las organizaciones y las instituciones del Estado para revisar detalladamente cuáles son las situaciones que viven las mujeres. Nos preocupa también, por ejemplo, programas como la ley Nacer con Cariño que le quita financiamiento al Ministerio de Salud que es el rector de la salud pública y que pasa a casa presidencial donde vos no tenés claridad de cómo funciona eso. Entonces, y no es porque estemos en contra de los nacimientos con Cariño, al contrario, queremos que se garanticen los nacimientos de todas las personas en las mejores condiciones como debe de ser y no solamente pensar una idea o un eslogan de cómo deben de ser las atenciones a las mujeres en la labor de parto sin pensar en todas las condiciones que viven las mujeres de cómo llegar a ese centro de salud, si tiene para el pasaje, para sus controles, si alguien le da seguimiento porque vive allá en el cerro y le cuesta viajar y de ribete cierran al mediodía los servicios de salud. Entonces, son todos esos elementos que no se están discutiendo y que a las que ponen más riesgo son los cuerpos de las mujeres. Eso, sin duda. Mariela, bueno, también vivimos en el que yo había perdido hasta la noción de esa fecha. ¿Cuándo es que empezamos con la pandemia? Que tuvimos un contexto en pandemia que los índices de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas se fueron hasta arriba, pero también estamos viviendo un estado de excepción hoy. ¿Cuáles son esos retos que ustedes como espacios en colectivo ven a partir de estas etapas que hemos estado viviendo recientemente? Con respecto al régimen de excepción, a las familias no se les ha estado dando seguimiento, ¿verdad? Porque dicen que todos los casos que tienen son del régimen y que están muy saturados y que no pueden llevar un caso de desaparición, entonces siempre es lo mismo. Si antes no se podía porque no había un régimen, ahora mucho menos lo van a hacer, ¿verdad? Porque tienen muchos casos, están saturados, entonces es bien difícil, de verdad, que no se les da seguimiento de ninguna forma. ¿Ustedes con las plataformas que han tenido, cuál ha sido el alcance que ustedes han podido percibir o que han logrado medir de familiares que hayan tenido ese esfuerzo o ese apoyo o una solución favorable, por decirlo así, a su caso? Y si tienen cuantas, ¿no? Para ir viendo una comparativa de cuál es la deuda que también las instituciones publicadas dejan. Del registro de este año sí les puedo dar informes que tenemos del 2022 46 reportes de desapariciones y esos han sido resueltos, ¿verdad? Han llegado a sus casas con bien y están estables, en su mayoría son mujeres jóvenes y cinco casos que siguen activos, que son del 2022. ¿Todavía están pendientes? Y que son dentro de los casos que vos decís que el sistema te dice estamos saturados con un estado de excepción. Sí, 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 y que estas personas ya están en el bloque de búsqueda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay una chica que desapareció en mayo, ella se llama Paola Arana, antes de su desaparición creo que estuvo presa por el tema del régimen de excepción, ¿verdad? Pero de ahí la liberaron, a la semana siguiente desaparece. desapareció el 26 de mayo de este año y todavía no se tiene información de su caso. Antes que nada, bueno, María Lóz, vos nos querías aprovechar el espacio, aprovechemos el espacio para escuchar una canción que trae María Lóz, describínos vos. Bueno, la canción que le vamos a mostrar en estos momentos se llama Raquel y fue escrita, ¿verdad? en conjunto con las musas desconectadas. Al final, que es un arte de ellas, ¿verdad? porque todas ellas son artistas, musicales y de todo, pero tuvimos talleres previos, ¿verdad? para poder escribir la canción y nosotras con nuestras experiencias de acompañar a las madres, a familias, escribimos, ¿verdad? esta letra. Fue para el año pasado, también para estas fechas de noviembre como en conmemoración de Raquel, la canción lleva su nombre y es en su memoria, pero también en memoria de todas las niñas, mujeres y jóvenes desaparecidas. Ok, vamos a ponerla y justo... Súper fuerte, por cierto, súper fuerte la letra. Y al regresar vamos a despedirnos porque ya ni se siente el tiempo. Aquí, aquí, porque es una cámara del tiempo, cinco minutos dura media hora aquí. Vamos a escuchar, vamos a aprovechar y escuchar. ¡Suscríbete! 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 Rama que subes y escalas, buscas la luz Aprende mucho más, alumbraré tu pasar Nunca me fui, yo sigo aquí Estaremos aquí en erupción como un volcán Romper el silencio hoy de mi voz por tu amor Romper el silencio hoy de mi voz Flor que a los ojos llamas, sales de aquí Te arrancaron de mí, no dejaré de buscar Nunca me fui, yo sigo aquí Hojas se caen y espero verte venir A mi lado seguir, no dejaré de luchar Vives en mí, yo vivo en ti Estaremos aquí en erupción como un volcán Romper el silencio hoy de mi voz Por tu amor No dejaré de buscar Vives en mí, yo vivo en ti No dejaré de buscar Vives en mí, yo vivo en ti Bueno, gracias Marielos por traer esta canción Y siempre que haya algo que se haga a través del arte Y sea para ir reivindicando derechos de diversas poblaciones Pues aquí las vamos a poner y en la medida de lo posible Dependiendo de los contextos también las vamos a ir promocionando Se me acaba el tiempo pero no quiero terminar sin que Vera también haga una invitación además en este mismo marco En este contexto de las actividades que van a tener Bueno, el 25 de noviembre vamos a estar concentradas en El Salvador del Mundo Están invitadas todas Queremos que todas las mujeres se sumen a este esfuerzo de demandar derechos Y bueno, como dice una consigna Mujer, si no te escuchas, o sea, si no hablas no te escucha nadie Entonces es importante que las mujeres demandemos Defendamos nuestros derechos Y sobre todo, yo siempre, esta frase me gusta mucho En un taller la analizamos Y es que la mejor forma de romper con el miedo es juntándonos Y justamente una mujer sola puede estar ahí luchando solita Pero nunca va a ser escuchada Y tenemos miedo al sistema y todo En cambio cuando lo hacemos juntas Aparte de esa fuerza y esa resistencia También hay alegría y pues esperamos que se puedan sumar Estamos convocando a las 8 de la mañana Frente al Salvador del Mundo Así que les esperamos 25 de noviembre, 8 de la mañana en El Salvador del Mundo Así que está la invitación Y la convocatoria muy importante La canción, yo creo que hemos salido bien Hubiera querido tener más tiempo Pero ya vamos a tener otro día Dos horas Así que gracias a ambas por estar aquí Muchas gracias Gracias por invitarnos Y bueno, gracias a ustedes, amigas, amigos Que nos sintonizan siempre Y que están escuchando la red ARPAS Y recuerden, lunes y jueves a las 10 de la mañana Ventana Ciudadana Les saludó Rena Emposada Y nos vemos a la próxima Ventana Ciudadana Una mirada al qué hacer de diversas organizaciones sociales Ventana Ciudadana Recuerda sintonizarnos Lunes y jueves a las 10 de la mañana A través de la red informativa de ARPAS Ventana Ciudadana